Cena de negros. Al interior del PRI suenan ya verdaderos tambores de guerra, pues todo hace indicar que el presidente estatal tricolor Kendor Macías fue derrotado por la ambición desmedida que mostró en la mesa de negociaciones de la alianza, actitud que al final terminó por sepultar sus aspiraciones de lograr la tan anhelada diputación federal plurinominal. Pero como Kendor no esta dispuesto a permitir que se le vaya el que a su corta edad podría ser su ultimo tren, ha enfilado hoy todos sus esfuerzos para evitar que esa posición sea otorgada a Juan Manuel Gómez, quien sin hacer tanto ruido tiene mas posibilidades que el, aunque hay otro personaje que podría darle a ambos una sorpresa. Al interior del PRI sin embargo, no son pocos los que recuerdan que si Kendor ocupa la dirigencia estatal tricolor fue debido al impulso que le dio don Augusto Gómez Villanueva, pero también saben que si Kendor ya traicionó a su hacedor político, Carlos Lozano de la Torre, que mas le da otra traición para lograr salirse con la suya. En la casa de enfrente del PAN mientras tanto, quien les quiere meter gol es la hoy expriista Lorena Martínez, pues pretende que ese partido la coloque en la lista nacional de plurinominales, situación que sin embargo se antoja difícil, pues Lorena pretende ignorar que su caso particular fue ampliamente platicado por Alito Moreno y Marco Cortés, pero al final, en política todo puede ocurrir.